Noche en diciembre Noche en diciembre Inolvidable noche Que solo fue un derroche Un momento de amor Solo hay dos testigos La luna y la noche Solo ellos oyeron Cuando me dijiste Solo soy de ti Noche en diciembre Al besarte bebí el rocío En el mismo libio Te oí decir Yo te adoro Bésame nomás Noche en diciembre Inolvidable noche Que solo fue un derroche Un momento de amor Solo hay dos testigos La luna y la noche Solo ellos oyeron Cuando me dijiste Solo soy de ti Noche en diciembre Noche en diciembre